Educación musical, educación musical, musical Soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Bienvenidos una vez más a su programa Educación Musical con Rafael y Yilda Estamos aquí sumamente contentos, alegres, felices ¿Saben por qué? Porque Cristo nos ama Porque por su amor y por su misericordia usted se levantó hoy Abrió los ojitos Usted se levantó Se levantó y ojitos Empezamos más allá Eso pasa en vivo Usted se levantó hoy, gracias por los eventos especiales Se levantó hoy y puso un pie y dijo, estoy vivo Eso es más que un motivo para Dios mío, qué locura Es más que un motivo para usted estar feliz y contento Usted se va a reír, se va a gozar de adoro Y va a aprender, que es lo más importante Sobre todo y lo más importante Así es, aprender cómo estás, Yilda, cómo te sientes Muy buenas, muy buenas Espérate, espérate, espérate A mí se me perdona que yo diga Yo dije muy buenas No, pero es eso ¿Y qué? Es la vocecita de Mickey Mao que tú pusiste Muy buenas Pero tu vocecita, pero ¿Qué? No, pero ya está bien, son cosas que pasan Oh, porque uno no puede ser afino Es verdad, es verdad, sé tú, sé tú No siempre se tienen que sacar del barrio Es verdad, es verdad Muy buenas tardes Queridos amigos, radio oyentes y demás Estamos bien, estamos vivos, por la gracia de Dios Hoy nos acompaña Espérate, espérate que eso no es así No, pero solamente estoy diciendo que nos acompaña una persona Todavía no la voy a presentar Porque tiene que ser una entrada, que ya tú sabes Para que ellas se están comprometidas Y luego, ¿quién qué? En el cocoto Esto es increíble Porque ella entró ahorita hablando Es lo que te digo No siempre se puede dejar sacar el barrio Acaba de sacar lo que lleva adentro Adelante Bien, el día de hoy Tenemos una gran invitada Yo pensé en este tema Y la primera que me llegó a la cabeza fue ella Sí, sí, sí Yo dije, ella es la indicada Porque esa niña sabe Ella sabe de ese tema Los códigos Les presentamos a nuestra querida Estefany Oh my God Yo les creo que está súper extra Mega bendiga a todos nuestros radio oyentes De verdad, señora Que yo voy a ser aquí Yo estoy buscando a quienes que están presentando Porque si soy yo No, claro, claro No entendí que están Hazte la loca Así, así Aquí estamos Bienvenidas Con estos masters, señores Estos son unos masters De verdad que sí ¿Cómo tú estás, Estefany? Súper mega bien De verdad que sí Qué privilegio Me siento en el cielo Casi, en la entrada del cielo Casi, así Dice que hay algo Con gente Con gente Ay, ay, ay Esa fue la pregunta seria Viene ahora la pregunta No tan seria El de Tutana ¿Cómo está Esa calle? Porque sabemos que tú vienes de trabajar Y vienes más abatida que un mango Abatida de granadillo Yo estoy esperando mi sandichito al final de aquí Señores Bueno, yo como que me voy Sí, porque esto es increíble La invitada de hoy Es 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 la invitada de hoy Le sale su odor Sí, le sale su odor Sí, porque ella no come chingles Sí, es que es popi Sí, es que es popi Como es popi Tú sabes Los humanos no entienden Así es Así es Ay, Dios Aquí estamos Gila Antes de esta parte que voy a decir Agradecer a nuestra invitada de hoy Porque de verdad Para nosotros es un gran Es una niña más copada Un gran No, fue difícil Mío Por eso fue que le pregunté Cómo estaba la calle Porque ella viene Viene de su trabajo Pidió permiso para estar aquí Un aplauso a la invitada Bravo, bravo, bravo Labia.com Ya Atena de aquí Miren qué interesante Les gustó Cómo empezamos la canción Cómo empezamos el programa de hoy A mí te gustó, Gila Claro A mí me gustó ¿Y a ti te gustó? Me encantó ¿Y a ti te gustó? Ah, digo Porque es que Ella quiere saber todo ¿Te gustó Melanie? Qué bueno Me la leí de a su pulgar Y dice que sí Anthony está en modo serio Miren, pero a propósito de Anthony Anthony cuando yo venía subiendo Lo encontré ¿Eh? Y él iba bajando Con un asunto ahí Que yo me preocupé Yo dije bueno El muchacho se me cayó No, hombre La verdad que estábamos Un cumpleaños hoy Una persona muy querida Aquí en la cabina Cumpleaños Y de verdad Que él estaba celebrando No nos guardó Un pedacito de bizcocho Que no, que yo voy a buscar A mí mi cacho No, pero yo espero Que él haya pesado a nosotros Estefanny tiene uno ahí Ella vino de último Ella vino de último Falcone Felicis ¿Lo dije bien? Falcone Al revés ¿Lo dije al revés? Ah, que está El Instagram aquí Déjame un segundito Espérate Gracias Melanie por la corrupción Sí, porque es así Estamos en vivo Esto pasa en vivo Déjame confirmar El nombre del compositor Felicis Falcón Correcto Así es Es que el comentario Cuando nos comentó En Instagram Apareció al revés El nombre Pero es Felicis Falcón Es un cantante Que tiene una canción Pegadísima Muy buena Vasija quebrantada Nosotros le hicimos El arreglito De esta canción Digo arreglito Porque aún no está Un terminado Pero le hicimos Este humilde arreglo Y él nos comentó En Instagram Diciéndole que Diciéndonos que Les gustó mucho Y que está ansioso Por esperar el video Justamente Después que terminemos Ahora De grabar Perdón De la emisión De este programa Que termina A las 5 de la tarde Vamos a grabar Una vez Las voces De ese video Vasija quebrantada Pues bien Así es Y Para empezar De ya Para poder Ampliar Este tema El tema de hoy Se titula La ética De un adorador Uy Por eso Pensé Es mi amiguis Stephanie Si Tu amiguis Por qué Porque Vení ¿Soy Stephanie Es tu amiga O tu amiguis? La vacosa ¿Cuál es la diferencia Entre amiguis Y amigas? Yo Bueno Tú sabes Mientras tú conoces Más a una gente Tú como que le pones Más sobrenombres Entonces Por ejemplo Cuando tú dices Ay es mi amiga Ok Tu amiga Como que tú lo siento Un poquito de alejito Pero amiguis Como que Todo Que 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 Y así Cuando es amiguis Es por eso Más cercana Ok Bueno mira En nuestro contexto Los varones Decimos Dos amigos Míos Cuando Cuando ya somos Heavy Bacanamente amigos Le decimos que es mi pana O compay Frases típicas Entre esos amigos Que es lo que Dime a ver Compay Hey bro Mi hermano Si porque Hay diferentes Indonaciones Para cada palabra Entonces bueno Por cada quien Tiene su código Ustedes son amiguis Y amigas Ok Si pero hay uno Que dice Ratón Ratón Ay 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 Delatado Yo no sé Yo no sé Y quien será Ese que dice Ratón A un amigo Lo voy a mirar Disimuladamente Cucu Cucu Ay Aquí está Tiene un audífono Tiene lente Tiene una guitarra En la mano Para ser más precisos Por favor Que nadie llame Para apoyar A mi esposa Oh Dios Adelante La ética profesional Bien Entonces el tema De hoy Es la ética Verdad Ética No sé Ética profesional De un adorador Claro Porque este programa Está centralizado En las iglesias En las iglesias Eh Y en el ámbito De la adoración Los músicos Eh Hasta El sonidista Bien Entonces Mi querida Stephanie Es una muchacha Ejemplar Es una muchacha De Eh Admirable Señor En su comportamiento En su vestimenta En su hablar ¿Verdad? Dentro de lo que cabe Eso es verdad Que es así Claro que sí Pero yo siento Que hay una razón mayor ¿Eh? ¿Cómo cuál sería eso? Por la cual Por la cual Tú estás Tan esmerada Hablando de tu amiguis La invitada Los haters dirán ¿No? Ajá Que es que yo También quiero Que la invitada No dé Bicocho a los dos Es que no es ella Es que el bicocho De nosotros está allí No, no está allí Claro que sí No, mi amor El seguro este Que está aquí El seguro este Ok Tú estás haciendo Con mi bicocho ajeno Claro Pero es que tú pensabas Ven adelante Para yo definir Lo que es la ética Claro que sí Entonces Nuestra querida invitada Nos va a A dar Tanto con sus palabras Como con su ejemplo De vida ¿Verdad? ¿Por qué Estás trabajando La labia Exactamente Como que la labia El poder del bizcocho Bien Entonces La primera pregunta Que tengo aquí Es ¿Qué es la ética? Vamos a darle prioridad A nuestra invitada Ay sí, sí Claro que sí Sí, porque ya yo Ya yo Estaba Es que cuando hay un bizcocho Señores Cuando hay bizcocho cerca Yo no sé por qué Pero uno se pone como loco Yo no tanto Pero tú también Bueno, yo sí A mí me gustan los bizcochos Claro A propósito de ¿Qué es la ética?